El nombre de todos mis compañeros, de Paolo también en especial y de todos los que fueron parte del proceso, yo creo que si hemos llegado donde hemos llegado hemos conseguido los objetivos por el esfuerzo de todos, de comando técnico, ya lo mencionó el profe, cuerpo médico, hotelería, de todos, dirigentes, todos, y bueno, para nosotros es una honra, es un privilegio estar aquí, estar con esta distinción y bueno, agradecidos por este recibimiento y nosotros también estamos, bueno, es una satisfacción, un gozo tremendo haber conseguido lo que hemos conseguido, después de lo que hace mucho tiempo fue un sueño, lo que hace mucho tiempo fue un sueño, hoy en día es una realidad y bueno, hay que disfrutar de este momento también. Gracias. Miren, el Alberto Rodríguez, capitán de la selección, 33 años, sabero central nacional, de universitario de deportes también, y bueno, tras el difícil momento que le toca a Paolo Guerrero, él asumió ser el capitán de la selección con el que hemos clasificado al mundial dos mil diecisiete.